hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los vengadores alianza 2 de marvel te recuerdo que se había desbloqueado explorar para que un héroe llegue a nivel 10 20 30 debes conseguir objetos que le puedan evolucionar todos los héroes pueden dar un paso hacia el próximo nivel con un empujo citó explorar este lugar para encontrar los materiales de investigación raro necesarios para darse paso materiales de investigación de nivel 10 ahí está el exclusivo y de alta probabilidad a la izquierda te enseñan pues las ventajas de clase voy a ir y me encuentro con que participaría con mis cinco personajes podría tener hasta 6 y no hay alianza el nivel de combates de 75 oleadas atención y nada más y nada menos que habría que dar 12 escudos que serían la energía de este combate que hacemos lo probamos aunque perdamos pues venga vamos a probar tengo los personajes muy bajos pero vamos a intentarlo de momento atacan los malotes vamos a intentarlo de momento atacan los malotes y nada más y nada más y nada más y nada más vamos a dar este tiro seguro sobre a muy bueno vaya pedazo de crítico ahí tenemos el puño furioso sobre p es muy bueno también cuidadito que me quita 101 a full vamos a ir sobre a con un soy muy rápido la que ha quitado muy poquito y el tiro seguro puede ser efectivo perfecto aunque elimina el primero ojo que hay ahí vaya y guerra ojo con ha perdido bastante energía y ahora cuando también el amigo tracks vamos a golpear dos veces al malote a ver si consigo eliminarle con ese tiro seguro avisa y suerte perfecto por lo menos lo primero le ha dado la pasamos a ver la segunda se viene con tres esto ya empieza a ser más complicado pues voy a regenerar a jules evidentemente ese fuego rápido ha quitado bastante a tracks vuelven a atacar sobre tracks ahora sobre jules no hay problema de momento parece que esto va bien la fecha aturdidora sobre c muy bien ese aturdimiento le manda al final vamos al grito iracundo de tracks un poquito ahí de cura por dios sigo sobre c y el sol muy rápido va a ser perfecto para deshacerme de uno de los malos bien atacan a jules no hay problema de momento ojo que traje está perdiendo bastante vida y es uno de mis grandes favoritos vamos sobre b un crítico drags la palmado vamos con avispa venga que es chiquitita y puede hacer daño hola 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 puño furioso no quiero gastar mucha furia ojo que le quitan un poquito de vida necesito necesito que se cure ojo de halcón y lo veo complicado voy para recargar ahí vamos más inspiración ojo de halcón con el tiro seguro elimino b me queda solo a ojito a jules que está perdiendo ahí vida un puño furioso tremendo y pierdo nuevamente vida por la herida oh pierdo a haukelle y sale gamora nuevamente la pérdida de vida de hul esa descarga punzante hace daño y se queda chiquitita el proyector holográfico a ver si así consigo más esquiva una curación de hul he perdido 17 bien aguanta bien evispa ahí gamora con asesinato wow muy buena avispa con el mago de a boscas ojo lo ha hecho gigante y terminamos con un puño furioso de hul por lo menos he vencido en dos oleadas a ver la tercera esto ya pinta mal siiii bueno tiene ventaja de clase este malote el proyector holográfico de gadora un bull soy furioso un destrozo de hul bueno la ha hecho heridas importante la descarga punzante le quita muy poquito pero le desmoraliza se va por avispa a ver si hul no pierde mucha vida un golpe confundible bueno es bastante resistente seguimos con el proyector holográfico oh la pillo este malote me elimina gadora vamos con el matamoscar de nuevo es de que poquito le queda pero ahí va esa vida que ha perdido es importante a ver este destrozo de hul es vulnerable pero ha hecho un daño adicional vuelve a perder vida interesante oh que onda de choque más tremenda ah logro eliminar a este malote y se viene la oleada 4 bastante complicada eh porque pierdo avispa voy a curar a hul ya con hul es complicado 70 de vida si me quitan más de 70 pues es normal que perdiera voy a regenerar de nuevo otro 70 y a intentar aguantar lo que hay 58 wow devastador vamos sobre B con ese golpe furioso muy complicado aguantar y aquí caigo era muy complicado pero mira lo que dice quieres continuar la batalla con unos recargados y te arrendas perdas todos los objetos que encontraste bueno si recargo es con 5 de oro por qué no porque estos objetos son bastante interesantes recargo y vuelvo con todos mis personajes a la carga esto si es interesante señores vamos con Hawkeye tiro seguro ahora un corte y vuelvo a cortar sobre A esta es buena y un devastador destrozo de hul sobre B vale la ha hecho heridas esto va a hacerle daño se puede morir ahora perfecto nos queda A no me puedo quejar de la lucha que he hecho se queda ahí medio debilitado si es que voy a se le voy a eliminar el console muy rápido muy bueno la última oleada que se viene vamos a ver si aguantamos uy eh maldito duende pues vamos allá con un destrozo de hul a ver cuánto le quito solo 71 uy tiene muchísimo pero le ha hecho heridas que es lo que queríamos un corto y vuelvo a cortar perfecto a ver qué pasa ahora con la aturdidora si le pudo mandar para atrás ahí pero va a atacar sobre Hawkeye y le ha hecho bastante daño un corto y vuelvo a cortar más muy bien ahora ese daño que tiene hecho un suero de duende el tiro seguro va a atacar duende uy sobre hul pero hul voy a hacer un destrozo muy bueno tiene muchísimo vida pero ah qué cacho de golpe vamos a sacar a gamora ojito que hul le queda poco de vida oh vamos allá con el grito iracundo de drax o sea un bacalabaza casi me lo elimina el asesinato de gamora un tercio de vida que le he quitado siguen perdiendo mis personajes vida aparece avispa otra bomba calabaza me eliminan a hula ahora sí que no tengo opciones a ver esa descarga punzante con un daño adicional pero muy pequeño el golpe confundible no le he quitado ni mitad de vida sigo perdiendo vida con gamora el mata moscas no ha servido de nada con ese suero bueno vaya pedazo de golpe y palmo bueno me la voy a jugar ya que estoy aquí evidentemente gasto otros cinco de oro pero ojito que no le he quitado ni la mitad de vida ahora es cuando tiene que ser la posibilidad una flecha aturdidora bien le mando hacia atrás a ver si con el soy muy rápido no me he puesto delante de él tampoco con el puño furioso ahora sí mitad de vida pero ese daño que hace es tremendo vuelvo con el soy muy rápido no me pongo delante de él va a atacar de nuevo aunque lleva a perder ahí bastante vida el destrozo de hull hola esquivado maldita sea este bicharraco tiro seguro bien cincuenta y tantos y la dejaba atontado vuelve hacia atrás bien un corto y vuelvo a cortar interesante para mandarlo hacia atrás otra aturdidora qué buena es esta sigo mandándolo hacia atrás aunque he perdido ojo de halcón venga otro destrozo ahora que está aturdido qué buena tengo a drax para un soy muy rápido poco le he quitado el asesinato de gamora 74 pierde 49 puedo eliminarle espero que los golpes no sean muy fuertes me elimina drax sal avispa ojo que después de hull vuelve a atacar el duende voy a hacer la regeneración con hull para ganar 64 de vida el ataque ufff tremendo sobre gamora la elimina el mata moscas sobre el duende puede ser definitivo que poquita vida la ha quitado vuelve a atacar bueno se ha hecho una regeneración pero pierde 49 de vida tiene que ser interesante este destrozo ay con las heridas a ver si puedo eliminarle venga sigue atacando pierdo avispa sigue atacando por fin por fin por fin de potra acabo de vencer al duende verde me ha costado 10 de oro y he recibido 5 objetos bueno bastante experiencia y para mis personajes pero soy bastante bajo de nivel como para seguir luchando aquí y gastarme el oro pero es otra historia bastante chula pues mira continuo para ganar más recursos a ver cuantos dos pues no está nada mal material de investigación solitaria UD una gema única y poderosa útil para todas las clases perfecto bueno pues voy a continuar aquí ahora sí que lo dejo no quiero gastar más oro pues ha sido chulísimo atención a tareas que sale un 1 y la investigación súper secreta completa la misión exploratoria me llevo este premio 50 de experiencia y una celda de poder experimental y por lo tanto en la tienda sale un 3 celda de poder experimental es para desbloquear habilidades de una estrella bueno 50 otra celda de poder renovable 200 y una de poder de carga rápida 240 de plata 240 de plata a ver en los héroes por ejemplo en haukelle esos puntos de habilidad que ocurre con ello si pudiera utilizar los puntos de acciones son 1860 que tengo bueno pues mira he conseguido bastantes requisitos de investigación para nivel 10 interesante a ver qué pasa si tengo habilidades nuevas y poder desbloquearlas cuanto se necesita de puntos de acción mira lo haukelle detector enfoque incrementa la procesión 25 tirador eximio posibilidad de aplicación de 50 y se compran evidentemente vamos a ver esta haukelle tiro rápido comprar con 400 flechas trucadas agrega efectos adicionales según la fecha elegida de haukelle por ello de obtener unos ataques gratis después de esta acción pues esto si lo voy a comprar y la pongo vamos a ver que gasta ratio de año 84 enfriamiento un turno y con esto aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando vengadores alianza 2 hasta luego y 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